El mundo ha cambiado. El regreso a la Tierra Media, y por fin familia de Vandal, nos han mostrado un nuevo adelanto de la serie, que se estrena el 2 de septiembre y que está en boca de todos. Este teaser tan solo dura un minuto, pero está repleto de revelaciones que los fanáticos de Tolkien desde hacía mucho tiempo se morían por ver. Un nuevo reportaje para exprimir y descubrir juntos esta nueva aventura fantástica de una de las sagas más épicas de todos los tiempos. El Señor de los Anillos tiene una nueva función en Amazon Prime Video. Quédate para saber un poco más de los Anillos de Poder. Y por cierto, dadle un fuerte like si sois grandes admiradores del Señor de los Anillos. No olvidéis suscribiros al canal y darle a la campanita para estar siempre informados. Gracias por confiar. Y si estáis listos, ¡vamos allá! El nuevo y ambicioso proyecto que adaptará el trabajo de J.R.R. Tolkien al formato de serie de televisión. El show que tendrá unas 5 temporadas y que se trata del proyecto más caro del medio. Se enmarcará muchísimo antes de los sucesos del Hobbit y el Señor de los Anillos y la Guerra del Anillo. Hablamos de la Segunda Edad del Sol, una época en la que se forjaron los grandes anillos y en la que se nos narrará los épicos combates de hombres, elfos y otras razas afianzándose la rica mitología proveniente de los apéndices, los cuentos inconclusos y el Silmarillion. Veremos como Morgoth está en sus últimas, pero su discípulo Sauron resurgirá como el nuevo mal. Así que hay que estar dispuestos a conocer lo que sucedió miles de años antes de las historias que Peter Jackson adaptó al cine. Tranquilos, tranquilos, que ya analizamos el tráiler. Abrimos la toma con una hermosa y elegante ciudad junto al mar que seguramente sea el reino insular de Númenor. Y esto ya nos pone los pelos de punta, una gran sociedad antigua pero muy avanzada que gobernó las olas durante siglos antes de su eventual colapso y ruina. Mientras oímos la voz de una niña salen personajes de tamaño humano, bípedos pero con grandes alas con garras. Se describen como los cazadores nómadas. En un plano que continúa y nos deja ver la inmensa preciosidad de Nueva Zelanda, lugar de rodaje de nuevo del Señor de los Anillos. Precisamente ya nos dieron una imagen con Bayona dirigiendo a estos dos personajes. La serie presentará a los Pelosos, el pueblo que originalmente vivía en las estribaciones de las montañas nubladas y que son considerados los ancestros de los hobbits. Y como hemos visto, Markella Cavenack será una de ellos. Luego vemos por primera vez a un personaje que conocemos, la Dama Galadriel, que según Valet y Fade estaba escalando claramente el Fort Wild o también conocido como el Desierto del Norte. Con su armadura liderando una expedición para rastrear y destruir cualquier remanente de Morgoth. Después de esa frase de antes de la comunidad afirmando que estamos en una precuela, vemos a un hombre en una balsa en medio de la tormenta. El cual será Halbrand, interpretado por Charlie Vickers, un personaje humano inventado por la serie. Ahora obtenemos una mirada persistente a otro personaje nuevo, un elfo plateado llamado Arondir. Uno de los personajes más criticados por su aspecto, con polémica ante la abundante diversidad de razas y géneros para representar a los personajes de Tolkien. En todo caso, Arondir se ha vuelto tan cercano a los humanos que en realidad ha entablado una relación cercana con uno de ellos, la sanadora Browin. En que la interpreta Nazanin Boniadi, una ministoria de amor al sur de la Tierra Media. Varias cositas que aparecen en estos segundos. Una flecha de fuego y Gil-Galad, totalmente confirmado. El gran rey de los elfos que gobierna desde el lujoso reino de Lindon. Y entre los líderes del alzamiento contra Sauron, Galadriel cabalegando sin cesar. Y este personaje que le vemos luchando contra una gran criatura que simplemente parece espectacular. Donde por cierto, parece que no hemos visto nada de Isildur, que tendrá gran importancia en la trama interpretado por Maxim Valdry. Sabemos que nos contarán su historia, pero de momento poca cosa. ¿Y qué me decís de esta imagen? ¿Qué pensáis vosotros? De acuerdo, ahí vemos a Durin IV. El príncipe de Karath-Dum, admirado por su fuerza. Sí, a un joven Elrond, anteriormente interpretado por Hugo Weaving y ahora, en su juventud, lo tenemos como Robert Alamayo. También polémicas porque no se parece nada. Y lo hemos podido ver en más ocasiones en algunas imágenes que mostró Benedict Faire. Y sí, si muchos lo estabais pensando, es el joven Ned Stark en Juego de Tronos. Y lo veremos cómo alcanzará la prominencia en la mística capital de Lindon con sus planes y estrategias. Y ahí veíamos también a la enana, Lisa, esposa de Durin IV y la encarnación de la buena voluntad y la prosperidad. Volvió a surgir la polémica de por qué salía una mujer enana. Ya veremos qué más nos cuentan. Vemos que el destino de Halbran estará ligado al de Galadriel. ¿Os acordáis de aquellos segundos de esa tormenta que vimos con él? Y sale un hombre alto, barbudo y de cabello desgreñado que se ve saliendo de un cráter en llamas. Unos pocos segundos más de acción. En donde destacamos a Finrod Felgun, el hermano de Galadriel que sucumbió ante las fuerzas de Morgoth. Puede que eso que hemos visto sea un flashback y de ahí las acciones de Galadriel. Y lo que nos ha gustado es que en esas milésimas de segundo ha aparecido una auténtica batalla. Con ese lujo artístico que parecíamos ver en El Señor de los Anillos. Y por último, el apretón de manos. La verdad que un tráiler que nos ha dejado un buen sabor de boca para empezar. Una nueva serie que estábamos esperando con la precuela de la gran historia del Señor de los Anillos. Y por cierto, los showrunners Payne y McLeigh ya han avisado de que la serie pretende encontrar una historia con sentido unitario. Y por ello no adoptarán la narrativa de Tolkien de El Simbarillion. Una de las bases argumentales de esta serie. Y es que la trama abarcará 3400 años. Y claro, ¿cómo haces eso? Han tenido que hacer modificaciones. Y sí, la producción más cara de la historia con mil millones de dólares. Y ya sabemos que tendrá 50 horas de duración, es decir, 5 temporadas. Y donde por cierto, han especificado que no se asemejará en Juego de Tronos en el sentido erótico de la serie. Vamos, que no habrá escenas sexuales. El teaser comienza con la pregunta ¿qué más hay por ahí? Y eso es lo que queremos saber ya mismo. Porque no podemos aguantarnos las ganas de ver una de las series que va a ser un auténtico boom este 2 de septiembre. Y el objetivo es claro, llevar la obra de Tolkien a nuevas audiencias y a los espectadores fieles que siguen venerando su obra dentro y fuera de la pantalla. ¿Lo conseguirán? Muchas gracias familia de Vandal, esto ha sido un nuevo reportaje analizando el tráiler de Los Anillos del Poder. La próxima serie de Amazon Prime Video. ¿Qué os ha parecido? Dejádnoslo en los comentarios porque os leemos siempre. Muchas gracias y nos vemos muy pronto. ¡Suscríbete al canal!